Mis labios son la parte favorita de mi cuerpo, ya que para mí tienen sinónimos a libertad, escuchar nuestras voces. En el momento en que decidí ejercer el trabajo sexual, tenía 19 años, hoy tengo 32. Soy Georgina Orellano, mi cuerpo es mío. Y opté por ejercer esta actividad, ya que las posibilidades laborales que tenía a mi alcance eran muy pocas, eran trabajos muy precarios de autocuidado y el trabajo sexual representó en ese momento la mejor opción laboral por la renumeración económica. El trabajo sexual lo que me da en la vida es poder realizar esta actividad laboral y contemplarla con la maternidad. Lo que la gente debería saber sobre el trabajo sexual es que es un trabajo que parte de una decisión de las personas. Cuanto mayor estigma social hay, a mayor violencia y discriminación nos exponen a quienes decidimos ejercer este trabajo. Una de las dificultades que encontramos quienes ejercemos el trabajo sexual es la falta de reconocimiento de derechos laborales. El poder que tiene la fuerza de seguridad para coimearnos, hostigarnos, perseguirnos y detenernos de manera totalmente arbitraria. Una de las situaciones por las que tuve que pasar es tener que ocultárselo a mi familia durante casi ocho años. En el momento que se lo conté a mi mamá, sentí como que me saqué una mochila muy pesada que llevaba sobre mis espaldas. Sentí como mucha liberación. Mi tatuaje me lo realicé hace casi tres años. Parte de una reivindicación de la palabra puta como identidad política del movimiento de trabajadoras sexuales. Y una palabra que históricamente se ha utilizado como insulto, pero una vez estando organizada. Y entendiendo también que las luchas que tenemos que dar no solo son a través del cambio de legislaciones o de políticas públicas, sino que la lucha que damos el movimiento de trabajadoras sexuales es también por lograr una transformación en la sociedad. Y utilizo la libertad contando mi historia y también involucrándome en la sindicalización de las trabajadoras sexuales porque comprendí que otra realidad posible y que así como mi familia me aceptó, también muchas otras familias de muchas otras trabajadoras y trabajadores también pueden hacerlo. Gracias por ver el video.